Samas desciende Eres Samas He venido a observarlos Vaya, no sabía que eras amigo de Black Nosotros no somos amigos Se podría decir que nosotros somos compañeros ¿Compañeros? Eso no importa porque eso te convierte en nuestro enemigo Ese de ahí, ¿es Samas? Al parecer ellos dos son amigos ¡Malditos insectos! ¡Papá! ¡Oh, maldición! ¡No no te muevas! Aún puedo sentir su ki, pero quedó inconsciente Entonces Black y Samas no son la misma persona Si es así, ¿quién está detrás de la identidad de Black? Ya casi está listo El mundo que tanto anhelaba está a punto de hacerse realidad Un mundo donde existe la justicia que siempre quise ¿De qué estás hablando? En un mundo donde existe la justicia Los humanos son presentibles ¡Escucha! Nunca voy a permitir que algo tan cruel como esto pase ¡Prepárate! Parece que algo de su energía cambió Entre los mentales son una raza tan lutar como un Saiyajin Se atrevería a usar sus puños en contra de los dioses Diría que son los seres menos necesarios en el mundo que construir ¿Qué acabas de decir? ¡Samas! ¡No, no, no! ¡Uso a mi punto ciego para intentar cortarme en dos! Que te quede muy claro que Son Goku es mi oponente Pero este cuerpo desea pelear con él Y no creo poder detener esta ansia que siento Bueno, como tú gustes Te aseguro que es el peor Saiyajin del mundo Ya que su mente débil es un gran contraste para el poder estremecedor que posee Así que pienso que será mejor que juntos hagamos pedazos a ese Saiyajin ¡Ustedes dos son detestables!